bueno gente hola qué tal bienvenido más a mi canal soy Federico Geimer hoy estamos haciendo un nuevo vídeo estamos haciendo una vídeo reacción de un canal chico de un amigo mío que es de aquí de oriundo de los dos muriundos de casilda la gente espero que lo apoyen y nada vamos a buscarlo acá está tiki y te 2005 tres más este creo que fue el primero que hizo la mejor manera de ganar punto en clasificatoria apoyen a su canal es nuevito creo que tiene 11 suscriptores yo ya estoy suscrito igual para verlo vamos a poner el principio lo voy a poner por arriba si no molesta un segundo que recargue su primer vídeo que subió el primer contenido que sube niño hola gente gente comanda gente linda estamos en un nuevo vídeo casa Cacho 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 Ahora Lo voy a ofcar Ya que tengo buenas armas Pero no se corta entonces Ah, ya trae gente Sabe, juega muy bien Juega muy bien el pibe Ahora si no me equivoco He visto En su estado Porque lo tengo en Whatsapp Que ha subido a Heroico Él junto con su hermano Juega muy bien juega Juega muy bien Muy bien La verdad es que es un espectáculo Siempre juego bien Bueno gente Ahora vamos A digamos Rodear zonas Envía uno allá arriba Voy a subir Bueno gente Digamos que para No perder punto Hay que tratar de caer en un lugar Seguro Depende como sea Si sos Digamos que Podés llegar a matar A uno así de primera Te recomiendo Que te lleves token Muy bueno Recomendado Si no No te tenés mucha confianza En este mapa del tesoro Así que Digamos que caes con armamento Bueno a ver Parece que no hay gente Por acá Por acá Tiene que haber gente Bueno Vamos subiendo Acá hay gente Mientras estamos reaccionando A este video Amigo Fue un puchito Este video lo hago para vos amigo Vamos tiaguito Y hago el chiqui Juega muy bien Bueno Tiene la diferencia Que no debe dormir nunca Hasta todo el día jugando Ah Mentira amigo Esa vocecita de la ucha No Está muy buena igual Barbería Un segundo Que se me fue la Creo que La señal Acá se ve medio 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 Pero es Ah bueno Calidad A ver Calidad 360 Muy buen consejo La verdad Que muy buen consejo Juega muy bien No se queden quietos Para luciar No se queden quietos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pensado en esa Igual tiene que venir Ocazona ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estaba licuando algo? ¿Cómo se me viene a escapar así? A ver Rápido Nuestro ¿Vas? Nuestro Contra L правда Nuestro Contra Termin Meet Original El TAN LEO EL TAN LENO Che, me está gustando Haciendo video reacción Si quieres que haga algún video reacción Déjenme en los comentarios Me pasan el video, le paso mi whatsapp Me pasan los videos por ahí O me dejan el link del canal Entramos al canal, le paso lo suscribimos Está muy bueno La primera vez que hago un video reacción Todo bravo amigo Amigo tieito Abajo tenemos a otro Vamos a ver el watch. ¿Ve cuánto dura el video? No me acuerdo si la ganaba, lo he visto en el video, pero no me acuerdo si la ganaba. Ah, quedan dos. Ahí le digo uno más. Queda uno solo. Este jugador le está bien. Lo tenemos arriba. Ojo, ojo. Está de fuerza, está de fuerza. Muere. Muere. A la miércoles. Bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieres que haga un buen video de reacción. No te olvides de dejarme abajo en la cajita de comentarios. Dale like. Bueno. Esto lo hice todo para vos, amigos. Un saludo muy grande. Espero que andes bien. Y no se olviden de quedarse en cuarentena. Que esto es algo muy serio. Un abrazo grande y nos vemos en otros videos. Hasta la próxima. Chau.